¿Es cierto que en todo el Señor de los Anillos no vamos a encontrar una referencia explícita que indique que los elfos tenían orejas puntiagudas? Hola chicas y chicos y muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Efectivamente, ni en el Hobbit, ni en el Señor de los Anillos, ni en el Silmarillion, bien sea en las narrativas principales o en el paratexto, es decir, los prólogos, los prefacios, los apéndices, los índices, etc. En ninguna de esas tres obras vamos a encontrar una descripción explícita que nos indique de forma inequívoca que los elfos tenían orejas puntiagudas. De hecho, hay que cavar bastante profundo en la literatura de Tolkien para encontrar algunas referencias pues un tanto ambiguas, un tanto sujetas a interpretación y discusión. No hay una mención directa, sino solamente insinuaciones o referencias indirectas acerca del tema de la forma de las orejas de los elfos. Una la vamos a encontrar en el apartado titulado Etimologías, dentro del libro conocido como El Camino Perdido y otros escritos, que es uno de los doce volúmenes de la historia de la Tierra Media que publicó póstumamente Christopher Tolkien, publicó después de la muerte de su padre. Y la otra mención, que es más bien a las orejas de los hobbits, la vamos a encontrar en cartas, en particular en la carta número 27, que data de 1938, imagínense ahí, apenas estaba comenzando a escribir El Señor de los Anillos, que finalmente se publicaría casi 20 años después. El asunto, en resumen, está abierto a la discusión y el comentario. Es decir, no se puede afirmar de manera concluyente que las orejas de los elfos en el universo literario de Tolkien fueran puntiagudas. Sin embargo, el estilo de Tolkien era el de dejar abiertas muchas cosas para la interpretación de los lectores. Es decir, somos nosotros quienes disfrutamos de la obra de Tolkien quienes tenemos la opción de colmar esos espacios donde Tolkien dejó las cosas ambiguas con nuestra creatividad y cómo nosotros disfrutemos mejor las cosas. Si tú te imaginas los elfos con orejas puntiagudas o tú desde niño te has nutrido del universo de Tolkien empezando con, por ejemplo, las películas de Peter Jackson, pues muy seguramente tengas enraizado en tu imaginación esta visión de los elfos con orejas puntiagudas y eso está muy bien. Yo creo que el hecho de que Tolkien no hablara tanto sobre el asunto, que haya un silencio sobre el asunto, pues lo que indica es que el tema no era esencial para Tolkien, no era esencial a su idea de lo que los elfos son y cómo eran, él que tuvieran orejas de un tipo u otro y tú puedes, como lector, colmar con tu imaginación ese espacio y si las quieres puntiagudas, pues adelante, y si no las quieres puntiagudas, pues se las quitas. Y bueno, con esto me despido en este video, espero les haya resultado informativo. Si te gustó, dale like, márcalo como favorito y compártelo con tus amigas y tus amigos. Además, comenta, dime de qué te gustaría que charlemos en un próximo video. Y si es la primera vez que pasas por aquí, pues te invito a seguirme para que exploremos juntas y juntos los secretos de la Tierra Media de John Ronald Rewell Tolkien.